Amigos, Salmo 112, en este sábado ya, 11 de septiembre, bendito sea el Señor ahora y para siempre. Bendito sea el Señor, alábenlo sus siervos, bendito sea el Señor desde ahora y para siempre. Desde que sale el sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Dios está sobre todas las naciones, su gloria por encima de los cielos. ¿Quién hay como el Señor? ¿Quién iguala al Dios nuestro, que tiene en las alturas su morada, y sin embargo de esto, bajarse digna su mirada para ver tierra y cielo? Él levanta del polvo al desvalido y saca al indigente del estiércol, para hacerlo sentar entre los grandes, los jefes de su pueblo. Bendito sea el Señor ahora y por siempre. Ya lo hemos dicho otras veces, esto parece un poco ilógico, al final en la práctica es imposible, porque dice bendito sea el Señor. Oiga, usted puede bendecir a Dios, que no es más bien al revés, Dios quien lo bendice a usted. Pero el salmista lo dice, bendito sea el Señor ahora y por siempre. Pero nuevamente da razones por qué, más bien invita a cómo hacerlo. Dice alábenlo, porque él es bendito el Señor ahora y siempre. Siempre sea alabado el Señor desde que sale el sol hasta el ocaso. ¿Por qué? Porque quien hay como él, quien iguala a nuestro Dios. Y el que hace, levanta del polvo al que está desvalido. Realmente bendecir, vamos a ponerlo como reconocer tantas cosas que Dios hace. Y ante el reconocimiento y la conciencia de todo lo que Dios hace, yo le respondo. Le respondo con una vida agradable a sus ojos. Le respondo con una vida de acuerdo a sus enseñanzas. Y entonces, mi vida, al ser auténticamente del Evangelio, auténticamente de Cristo, auténticamente de nuestra Iglesia Católica, está realmente siendo una manera de bendecir a Dios. Yo bendigo a Dios con mi vida, con mis actos, o yo también puedo generar una perspectiva equivocada del verdadero Dios. Sigamos los pasos de Cristo y que nuestra vida sea un constante bendecir a Dios con nuestras buenas obras. Televisión Arquidiocesana. En familia, hacia la santidad. Digitalizando la evangelización.